¡Ayyyyy! ¡Ayyyyy! Gracias por el pase Cirilo en verdad nos encontramos en la casa del candidato que está postulando al Congreso y en estos momentos está saliendo amigos de la prensa Señora, su opinión, su opinión por favor ¡Máscara R! ¡Máscara R! ¡Máscara R! ¿Usted es el candidato al Congreso? ¡Nunca! ¡Este es mi candidato! ¡Ya saben! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, somos del informativo Mucha Bus ¡Ay, ay, ay! ...pidiendo interesados en las propuestas que usted va a ofrecer al pueblo peruano Bueno, sí, me estoy lanzando al Congreso porque quiero cambiarle el rostro al Congreso Sí, sí, se nota, se nota, se nota ¡El rostro al Congreso! Sí, yo creo que el país, el Perú, ya está cansado de tanto, este, mentiroso, de tanta gente hipócrita que entra al Congreso a mentirnos, a engañarnos y yo vengo con propuestas serias y más que nada, lo más importante... Y felicitaciones, señor, porque un candidato así gordito ya no necesita comer en el Congreso ¿Para qué? ¿Si ya estoy alimentado ya? Eso sí, señor, claro No sé, acá lo que nos preocupa a usted no le interesa el sueldo ¿Ya no me interesa? ¿Ah? Sueldo ¿Cuál sueldo? ¿Tú eres loco? ¿Qué tienes? Son 13.500 mensuales ¿Qué pasa contigo? Oye, más recuerdo con mi colega Claro No, pero está bien, no me ha venido a ofender a mí Son 13.500, es por eso que yo estoy ingresando al Congreso Bueno, lo que queremos escuchar es su propuesta, señor Su propuesta directa Colega Yo, yo soy... Antes que nada quiero decirle por favor Yo soy un candidato muy sincero Muy bien Yo vengo acá, comience con la cara limpia Sí ¿Cómo? Con la cara limpia No se nota, no se nota Disculpe, ¿y a qué se debe ese color de chuño que tiene usted? No, 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 por favor Colega, pregúnte usted Queremos saber qué es lo que piensa hacer con todos los niños abandonados Muy bien, muy bien Bueno, ustedes saben que los niños en este país son el futuro de Perú Bien Y yo quiero agradecerte tu pregunta Me parece que tú si eres una periodista preparada ¿Ya? Y yo quiero decirle a todos los niños de esos niños abandonados que no tienen hogar Muy bien Que no tienen padres ¿Qué? ¿Qué me interesa a mí los niños? ¿Ah? ¿Que se encarguen sus padres? ¿Qué acaso yo les echo? ¿Me lo van a chacar a mí? Tranquilo No es justo, pues no es justo, tu pregunta no tiene sentido, no tiene lógica ¿Entonces por qué está aquí? No me voy a ver de mi héroe, por favor Realmente, realmente lo felicito ¿Yo tengo culpa de esos niños abandonados? Ustedes son un candidato Sincero Sincero ¿Cómo lo va a felicitar? Sincero, sin rostro también, señor Disculpe ¿Cuál es su simple? ¿A qué se debe el rojo? Casualmente están acá la gente que está apostando por mí La gente que apuesta por mí A ver, queremos escuchar Ya están preparadas, escuchen Pásame la F F Pásame la E E Pásame la O No ¿Qué dices? ¡Pero! 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 Mi símbolo es la F Volviendo a los temas, señor ¿Qué va a hacer con la delincuencia? Todos los días roban en cada esquina están robando Eso es verdad Hay mucha delincuencia El país sinceramente no se puede Señor, realmente hablando de la delincuencia Está muy, 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 muy dedicado esto Sí No te habían estado asaltando a un cojito No Y al pobre cojo lo amenazaban ¿Qué le decían? Si corres, te matamos Todo eso va a cambiar Eso va a cambiar Cuando yo me lance al Congreso Y ingrese al Congreso Sí Voy a cambiar porque el país está inseguro Muy bien ¿Cómo estará inseguro el país Que ahora los choros se están robando de día? Porque de noche es muy peligroso ¿Quién hace por la inseguridad? Bueno, mi propuesta contra la delincuencia es ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué culpa tengo, hermano? Oiga, ¿qué pasa? Si están robando Imagínate que yo haga algo contra ellos Me van a robar a mí Señor, ¿qué pasa? No, yo estoy ingresando al Congreso Por tener mi gasolina propia Mi limosina Mi seguridad No, no, no Ahora, dígame una cosa Dígame una cosa Ustedes quieren comer carne todo el año ¿Sí o no? Sí Señor, hablando de carne Sí Que tiene mucha razón cuando habla de carne Sí Porque como periodista Como usted sabrá Nosotros trabajamos Claro Y nuestro sueldo no alcanza para carne Así es Imagínense, yo el único día que como carne Sí Es el día que me vuelvo la lengua Igual que mi seguridad Porque ya se ha mordido la lengua Ya No coman Señor, ya volviendo al tema ¿Usted qué piensa hacer por el tráfico? Oh, muy bien, muy buen Ah, ese es un tema muy importante Donde los ciudadanos Por día Estamos perdiendo solamente en el tráfico Cuatro a cinco horas diarias Ajá Y eso ¿quién nos paga? Nadie Es por eso que yo apenas me ingrese al Congreso Lo primero que voy a hacer Es que me den mi carro propio Con mi seguridad Para que me abra el tráfico ¿Qué tengo que ver con el tráfico, mamita? ¿Y el pueblo? ¿A mí qué me interesa a ustedes? ¡Comprense su carro! No, no ¿Qué hacen ustedes? No, no No, no No, no Un poquito más de respeto Señor No, no, no Por favor, ya saben Señor Señor, señor que es quieto Una cosita, una cosita Ya que estamos en Navidad Navideñas No sé si ustedes y todo el Perú quieran comer panetón Claro, claro Pues si yo ingreso al Congreso Díganlo por seguro Que panetón no le va a faltar Miren, ve Ahí está, ve Panetón original Uno más, uno más Ese panetón tiene bromato Panetón es Doña Francesca No hay más Ese panetón es bromato Así es Y dígame ¿Quién le pone las pasas? Las pasas lo pongo yo Son chiquitas Por favor, señores Otro tema Estamos en una entrevista serie Por favor Espírate, no No ha respondido a mi pregunta Para Radio Loro A ver, Radio Papagayo Dígame Cuéntenos ¿Qué va a hacer Con los sueldos de los maestros? Ah, muy buena pregunta Ese sueldo todo pérrico Bueno, bueno Ese es un tema Un tema muy importante Los camarógrafos también Un tema muy importante Que a este país De los maestros Es casualmente uno de los temas Primordiales Que me mueve a mí Lanzarme al Congreso Muy bien En estas elecciones del 2020 ¿Quién hace por los sueldos de los maestros? Estos maestros maltratados Estos maestros que no son reconocidos Como debería de ser ¿A mí qué me interesa la vida de ellos? ¿A mí qué me importa? No, no, no Yo estoy luchando por mis 13.500 mensuales Tú Ustedes saben cuánto me cuesta Mantener todo esto semanal Ustedes saben cuánto me cuesta Son 13.500 Es por eso que yo estoy ingresando al Congreso Solamente por tener gasolina gratis Por tener seguridad Y por tener una gratificación Y por tener lo más importante Un buen sueldo Colegas, colegas, pregúntale por usted Este, colega Sí Realmente acá mi colega está muy preocupado Sí De repente no se atreve a hacer la pregunta Ya dígame Pero que ponga un poquito de valor y que le haga la pregunta Haga la pregunta A ver, a ver Por los ancianos, por la gente de la tercera edad Ajá, sí Él no habla porque ya están en la tercera edad también Exacto Ay, 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 usted no quiere Claro, los ancianos Los juzgados que hacen cola a cinco de la mañana Casualmente quiero levantar mi voz de protesta Muy bien Porque esta gente de la tercera edad Son los más abandonados en este país Muy bien Que lamentablemente nadie se ha ocupado durante años por esta gente Yo no sé Y bueno, yo quiero decirles a todos ustedes Y me comprometo acá adelante de ustedes A mí que me interesa esa gente No, no, no A mí que me importa esa gente Yo estoy luchando por mi sueldo Yo estoy, oiga, no se vayan Oiga, oiga, no se vayan No se vayan, no se vayan Por favor, no se vayan Señor, oiga, oiga Oiga, yo estoy luchando por mi sueldo Esperen, esperen, no se vayan Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga No puede ser, no puede ser esto Cuando uno es sincero, cuando uno es franco A la gente lo que le gusta es que le engañen No puede ser